Se estima que el que consume más de 101 kilovatios de electricidad a mes, en enero, dicha tarifa subirá un 17%. Para Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, agrega que no es oficial, pero de serlo así será un alza indiscriminada. Creemos que es un error, tanto político, social, político, porque son medidas políticas económicas erradas del ejecutivo, y de esta manera afecta al bolsillo del consumidor final. Ahora, ya nos están negando el derecho a tener una vida confortable en nuestros hogares, se nos está negando el derecho a tener nuestras refrigeradoras, nuestros abanicos, ya no vamos a poder planchar nuestras mudadas, nuestras ropas. Se nos está negando el derecho a tener una vida digna a los nicaragüenses con estas alzas energéticas por las que estamos sufriendo los nicaragüenses. Nicaragua por sí ya tiene la energía más cara de Centroamérica, con estas alzas nos terminan de dar el golpe de gracia al bolsillo de los consumidores, como te decía al comienzo, y es una alza indiscriminada. Porque ni el subsidio que va a tener respeto con esta alza que se está anunciando en las redes sociales y parte del ejecutivo. Otra preocupación que tenemos es que con esta alza también se suma el 8% del IVA, o sea que aquellas personas, aquellos usuarios de la energía eléctrica que gastamos 151 kW a más, vamos a pagar el próximo año venidero en la primera factura del año 2021, que es la factura de enero, vamos a pagar el 15% del IVA, más con este incremento los nicaragüenses vamos a pasar a la era de piedra, nos vamos a estar alumbrando y soplando con candiles y soplando el calor manualmente con abanicos artesanales. Arriola expresó que la población está indefensa ante las constantes alzas. Por mucho que las organizaciones de defensa de los consumidores independientes hagamos todo lo posible que no sea en esta alza y no es el momento apropiado, creo que con esta alza nos despedimos de los electrodomésticos, nos despedimos especialmente de la refrigeradora, valga la redundancia, de los abanicos y de las planchas. A ver qué pasa por el próximo año venidero y esperamos que esta alza no se aplique, sino que se reflexione, porque según lo que se anuncia son alzas que se van a dar de 101 kW a 125 kW, o sea, dos nicaragüenses seguimos siendo con otra pandemia económica. Noticias 12, Darlen Tellez.